Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FACMAC. Lion se presenta en este mes de julio y es la primera versión del sistema Mac OS X que va a distribuirse a través de la App Store. Para poder adquirir un producto en la App Store necesitamos tener una cuenta con nuestros datos de la tarjeta de crédito para poder realizar compras y una vez adquirida la compra procederemos a la descarga y esta aparecerá en nuestras compras como instalada, ¿de acuerdo? Se descargará nuestra aplicación que es el instalador. Si tenemos la versión server también adquirida, pues adquiriremos esa parte para actualizar Lion a la versión server, ¿de acuerdo? También, esta estaría pendiente de instalar. Bien, cuando vayamos a otro equipo podremos realizar las descargas accediendo a compras y instalando las aplicaciones que nos faltan. En este caso, pues la versión final de Mac OS X Lion o la versión final de Lion Server. Bien, una vez instalada esta aplicación se ejecuta automáticamente el asistente. Si no se ejecuta automáticamente, es muy sencillo. Si acudimos a aplicaciones, observaremos que tenemos el instalador de Lion. Como podéis observar, 3,76 GB, fecha de adquisición, etc. Bien, os recomiendo guardar este instalador en un pendrive. Así, si vais a cualquier otro equipo en vez de tener que volverlo a descargar directamente desde la App Store, pues podéis utilizar el instalador. ¿De acuerdo? Bien, aquí como estamos viendo, vamos a instalar sobre ya una versión de Snow Leopard o una versión previa de Lion. ¿De acuerdo? Tanto de una forma como de otra. Con lo cual, va a ser como si actualizáramos nuestro sistema. No nos vamos a tener que preocupar de nada. En un posterior vídeo explicaremos cómo podemos hacer una instalación limpia con este instalador de Lion que se descarga. Y para hacer una instalación limpia o haremos un DVD o haremos un pendrive. Pero esto será en otro vídeo. Sigamos con nuestra instalación. Hemos descargado Lion, se nos abre el asistente, hacemos clic en continuar, tenemos ya el acuerdo de licencia, ¿de acuerdo? Donde también se explica esa novedad que nos permite virtualizar Mac OS X Lion. Podemos leerlo si queremos y si no, simplemente aceptamos. Una vez aceptamos, tenemos el disco duro por defecto donde detecta Mac OS X ya instalado, aunque podemos elegir cualquiera de las unidades que tengamos. Siempre nos marcará cuál de ellas está disponible para instalar Lion. Bien. Una vez seleccionado el disco, hacemos clic en instalar, se nos puede pedir el nombre de usuario y la contraseña de nuestro usuario administrador, la introducimos, hacemos clic en aceptar y procedemos a instalar. Como podéis observar, el equipo se prepara, prepara la instalación, simplemente lo que hace es crear unos directorios para poder seguir la instalación una vez reiniciado y automáticamente se reinicia el equipo. Bien. Una vez preparada la instalación, el equipo se reiniciará automáticamente y de una forma desatendida comenzará la instalación de Lion, actualizando nuestro sistema. Una vez terminado el proceso, el equipo ya se iniciará con Lion instalado. Recordad que muchas aplicaciones pueden no ser del todo compatibles con Lion. Hay que esperar a que ese fabricante saque una versión actualizada. Muchas de las aplicaciones, como por ejemplo OnePassword, han sido actualizadas ya a Lion. Con lo cual, una vez instalado el sistema, se os recomienda revisar las actualizaciones pendientes de otras aplicaciones. Si tenéis aplicaciones compradas en la App Store, seguro que los días posteriores aparecerán un montón de actualizaciones que serán obligatorias a la hora de instalarse para funcionar correctamente con todo lo que teníamos instalado. Bien. Pues esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo donde explicaremos cómo crear o un DVD o un pendrive para poder hacer instalaciones desde cero. Es decir, formateando nuestro equipo e instalando Lion sin actualizar sobre Snowbleu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!